El senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta madrugada en Monterrey, Nuevo León. Bueno, desde luego que no obstante se trata de gente que estaba purgando alguna pena, debemos lamentar el fallecimiento de 52 personas en esta grave tragedia en Nuevo León. El problema que yo destacaría en este momento es el hecho, es la distracción que todos sabemos, es la distracción en la que ha incurrido el titular del gobierno estatal. Porque es una persona que ha caído o ha sucumbido ante el encanto de las redes, ha sucumbido ante la oferta o el ofrecimiento de una fama efímera que da en las redes. Se ha distraído de su responsabilidad de gobernar, ya lo han dicho otros compañeros aquí en esta tribuna. Se está dedicando a hacer giras por todo el país, descuidando la tarea fundamental que tiene, que es la de velar por la seguridad de su población. El problema de la sobrepoblación en los penales de Nuevo León no es nuevo, sí es verdad, pero él lo conocía, su equipo de transición lo destacó como un tema a partir de que ganó las elecciones el pasado verano. Y sin embargo, pues lamentablemente, seis meses después de esos hechos donde ellos manifestaban estar al tanto de este problema, pues resulta que aparentemente no hubo una atención especial al mismo. Y más grave aún es el silencio que guardó durante horas el gobierno del estado, manteniendo en zozobra a la población por no poder saber qué estaba ocurriendo en el interior del penal de Topo Chico. A primeras horas de la mañana el gobierno del estado se aventuró a decir que era prematuro dar cifras sobre las víctimas, ya sea fallecidos o heridos, que no había elementos para poder señalar eso. Sin embargo, también de manera aventurada, pues señalaron que en eso sí estaban en condiciones de afirmar que no había habido una fuga. Entonces, desde luego que no es un gobierno del estado que no ha sabido estar a la altura de la responsabilidad que le dieron los ciudadanos de Nuevo León. Me parece que es un hecho muy grave y aquí no quiero que suene como una crítica a los candidatos independientes, pero yo diría que hay una cuestión que debemos atender porque desde luego que un candidato independiente sabe que no tiene a quién rendirle cuentas una vez que acabe su gestión porque no hay un partido que tenga que pagar los platos rotos porque haya gobernado mal. Entonces, ahí hay un vicio, me parece, que eventualmente hay que ver de qué manera se corrige, pero hoy estamos viendo cómo esta figura se tradujo en una distracción que lamentablemente ha costado vidas a medio centenar de mexicanos, lo cual no debió haber ocurrido. Y en el grupo parlamentario del Partido Verde lo lamentamos y exhortamos al gobierno del estado a que ya no se distraiga, a que se enfoque a vigilar y a cuidar la seguridad de los neoleones. Este es cuanto, señor presidente. Sonido del escaño del senador Jesús Casillas. Sí, gracias, presidente. Nada más para solicitarle al senador Gerardo Flores si acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta, senador Flores? Sí, señor presidente. Proceda, senador Casillas. Bueno, sin duda hay una competencia de responsabilidades. Sin duda este que es un penal que se ubica efectivamente en el estado de Nuevo León y que pues tiene que tener una línea de conducción, una línea de responsabilidad y de mando y bajo ese esquema quisiera preguntarle si nos pudiera ilustrar bajo qué autoridad se tiene el manejo del penal de Topo Chico y en todo caso, quiénes serían las autoridades responsables de rendirle cuentas no solamente a los ciudadanos de Nuevo León, sino de todo el país porque se trata de la pérdida de vidas humanas de 53 mexicanos que alguien se tiene que hacer responsable. Entonces, si nos pudiera responder. Formule su respuesta, senador Flores. Con mucho gusto. Gracias por su pregunta, señor senador. Pues desde luego que es claro que este penal o el resguardo de este penal recae dentro de la esfera de atribuciones del gobierno del estado. Me parece que no hay vuelta de ojo en eso y era obligación del gobierno del estado estar pendiente de eso y comunicar lo que ahí ocurría prácticamente en tiempo real. Hoy no podemos darnos el lujo de mantener periodos de silencio tan largos como el que lamentablemente ocurrió en Nuevo León esta noche. No debe volver a ocurrir. Es cuanto, señor presidente. Gracias.